En la feria del cómic de 2017, sí, la misma en que el supervillano conocido como el titiritero, cabreado por no haber sido elegido como actor para la película de Steel Man, desató una invasión de merchandising asesino y atacó con una figura gigantesca de Steel Man, cuatro amigos fueron testigos de cómo la superheroína Vesta decapitaba a Thanos con una de las katanas de Deadpool, quedándose completamente alucinados. A partir de ese momento, decidieron formar equipo. Ellos son... Espectro Púrpura, Deep Web, Galleto Garu y Dark Maze. Juntos hacen frente a todas esas amenazas a las que los superhéroes de verdad ni se molestan en atender. Ellos son... ¡Los perdedores!